¡Golten! ¿Qué haces? Voy a cambiarle el agua a los caballos. ¡Deja los caballos por ahora! Ayúdame a llevar todo esto a la casa. ¿Qué sucede? ¿Que aún no has vuelto a la mansión? La señora no lo permitiría. Ay, bueno, ¿a quién le importa? ¿Y dónde lo pongo? Ahí, en la sala. Bulten, ¿quieres preparar un poco de café? ¿Hola? Sermin, ¿cómo estás, querida? Ay, Fuzun, estoy bien, querida. ¿Cómo estás tú? También estoy bien. ¿Escuchaste lo que pasó? Lo sé. Gilma se convirtió en un héroe. Ahora todos están hablando de cómo salvó a la doctora. Eso es amor. Seguro que pronto tendremos boda. Ya te lo había dicho. Ay, Fuzun, ¿de qué boda hablas? ¿Crees que esa chica se casaría con Gilma? Sin duda se casará con él. Ay, querida. ¿Qué es que no sabes quién es el padre de esa chica? El mentor de Sabahatín de la facultad. Profesor Besat Hekimoglu. Tiene un hospital privado en Kadicoy. Lo conozco muy bien. No querría que su hija se casara, con un asesino como Gilma? Es que si él se enterara, se desataría el infierno. Juro que la tomaría a su hija del brazo y la arrastraría hasta su casa. Claro, querida. No me cabe ninguna duda. Yo lo sé. Sí, Fuzun, eso es verdad. Planta procesadora de productos lácteos. Corporativo Adnan Yaman y compañía. Demir. Amigo. Ya comenzamos. La primera etapa de nuestra sociedad ha comenzado oficialmente. Ahora nadie podrá detenernos. Seremos los mejores en Kukurova. Y juntos haremos cosas aún más grandes. Haremos de Kukurova una potencia industrial, Demir. ¿Qué sucede? No pasa nada. Solo estoy cansado. Bien, si tú lo dices. Mira, esas piedras que ves desde ahí las llevaremos hasta abajo. Cabaremos un hoyo ahí para después llevarlas hasta el área donde hay más rocas. Luego, los desechos saldrán por este lado y llenaremos ese orificio con los desperdicios. Los ingenieros vendrán y supervisarán los centímetros de la construcción. ¡Suscríbete al canal!